Aquí tienes la traducción del texto al español. Juegos Paralímpicos, 20 de las fotografías más espectaculares de París. Las impresionantes instantáneas de los Juegos Paralímpicos en París. Los Juegos Paralímpicos en París no son un evento deportivo, sino también un impresionante espectáculo de la fuerza y la determinación humanas. Según informes de los medios, la ciudad fue escenario de momentos fascinantes capturados de los atletas en plena acción. En una impresionante colección de 20 fotografías, se han registrado algunos de los aspectos más sobresalientes de estos Juegos, que documentan la fortaleza inquebrantable y el coraje de los participantes. Estas imágenes muestran cómo atletas con diferentes discapacidades logran rendimientos excepcionales y cautivan al público con su dinámica y técnica. Los expertos informan que la diversidad de disciplinas, desde baloncesto en silla de ruedas hasta atletismo adaptado y natación, ofreció a los espectadores una amplia gama de actuaciones impresionantes. Los fotógrafos tuvieron la oportunidad de presenciar a estos atletas en acción y capturar cómo rompen récords personales y emocionan a las multitudes. Algunos de los fotógrafos más exitosos de la industria participaron en este espectáculo. Lograron captar las emociones y la intensidad de las competiciones. Según una fuente, fue especialmente asombroso cómo los fotógrafos pudieron retratar a los atletas desde perspectivas inusuales, lo que les dio a las imágenes una dimensión adicional. Aquí está la traducción al español de España. Este enfoque permitió al público no solo observar los acontecimientos, sino también conectarse emocionalmente con los atletas. En las redes sociales, las fotos se difundieron rápidamente, lo que aumentó considerablemente la visibilidad de los Juegos Paralímpicos. Los expertos de la industria subrayan que los medios visuales juegan un papel crucial en concienciar sobre las habilidades de los deportistas con discapacidad. Estas imágenes son más que simples fotografías. Son un llamado a la sociedad para valorar y reconocer los logros de estos atletas. Aquí tienes la traducción al español de España. Las respuestas de los espectadores y de los propios deportistas muestran un gran grado de aprecio por el trabajo creativo de los fotógrafos. Muchos lectores expresaron que las imágenes evocaban sentimientos de orgullo, inspiración y gratitud. Las limitaciones a las que se enfrentaron los atletas no parecían obstaculizarlos, sino más bien motivarlos a lograr grandes cosas. Una deportista informó que se sintió alentada por los comentarios de la comunidad a seguir poniendo a prueba sus límites y a ser un modelo a seguir en el deporte, tanto para sí misma como para las futuras generaciones. La unión de fotógrafos y atletas durante este gran evento destacó lo que representan los Juegos Paralímpicos. Superar desafíos a través del trabajo en equipo, la resiliencia y el impulso incesante de sacar lo mejor de cada situación. Este mensaje abrumador fue comunicado de manera impactante a través de las impresionantes imágenes que se capturaron durante los Juegos. En conjunto, los Juegos Paralímpicos de París no solo representan una plataforma para alcanzar logros deportivos, sino también una oportunidad para derribar barreras sociales y fomentar la conciencia sobre las habilidades extraordinarias de las personas con discapacidades. La fotografía juega un papel esencial al contar historias y transmitir emociones que perduran en la memoria. Estas imágenes impresionantes e inspiradoras seguramente resonarán en las mentes de los espectadores y apoyadores del movimiento paralímpico durante mucho tiempo y contribuirán al reconocimiento y apreciación de todos los atletas. Autora, Anita Fack, lunes 9 de septiembre de 24.